Todo el poder de la cadena EXA en Tecate Pal Norte 2023 Señores y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, en donde nos estén viendo en estos momentos a través de XFM 97.3 Soy Lalo Rosa, hoy me encuentro con un crack, nada más y nada menos que... ¡Michel Maciel! Hola mi gente, mucho gusto Hermano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ya me estás... vas bajando, literalmente estás calientito, tal cual del escenario No, más o menos, pues bueno, bajé a las 5, pero todo estuvo increíble, yo sentí como que... ¿Cómo te trata el público regiomontano? Muy bonito, estuvieron curando las canciones, estuvieron como que muy entregados, me gustó que... Yo no me esperaba tanta respuesta de su parte Y chingón, ¿no? O sea, estuvo todo chido Me encantó ¡Qué bueno! Oye, pero bueno, vámonos entonces, ahorita no estamos al 100, estamos al 70, más o menos, ¿no? Me anda faltando una de 30 ahorita, para andar al 100 Para andar al 100, a mí, bueno, yo ando al 80, una de 20 más o menos, a lo mejor No, no, se antoja también, no le hacemos mala cara tampoco No le hacemos mala cara, pero oye, cuéntanos acerca de este sencillo, hermano De al 70, ¿cómo fue? Que es con Tony Aguirre, si mal no recuerdo Sí, Tony Aguirre es de artistazo, Tony Hice la tarea, pero bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cómo nació, literalmente? Bueno, esta canción yo la compuse con Navales y con Adrián Navarro Y nace nomás de que, güey Es ese barra de que ando al 70 La dije a lo loco de que, güey, ando al 70 Y de que, güey Ese Ah, bueno Entonces, la canción me encantó desde que la escribí Dije yo, güey, la escuchaba todos los días en el carro a todo volumen Y un día le habló a Tony Aguirre Y le digo, Tony, pues te paso estas canciones a ver qué opinas tú de ellas Y me dijo, güey, esta canción me gustó un chingo, hay que hacer algo así Y le dije, güey ¿Por qué no te jalas esta canción? Y me dice, güey, jalo Güey, saquémosla ya Al día siguiente llega a Guadalajara, la graba A los tres ya grabamos el video y sale la canción Así de espontáneo todo ¿Y cómo te está yendo con el sencillo? Bueno, ya la cantaste en el escenario ¿Cómo la recibieron? Ha tenido muy buen recibimiento Y como que siento que la letra también se presta a conectar mucho Porque es como decir Güey, la gente que me hablaba mal de ti siempre tuvieron la razón Es como que, güey, oh, güey Yo metí las manos al fuego por ti Y fue como de que Y no lo valoraste Déjate que no lo valoraste, güey Sí tenían la razón Y yo dije, no, no, ella no es así Sí, güey, sí tenían Sí, siempre sí, güey Por eso estamos al 70, literalmente Oye, Michelle, pero bueno Tenemos una actividad rapidita Literal, para redes sociales Queremos saber cuánto cuesta tu outfit Mi outfit De arriba hacia abajo que nos digas De que, oye, ¿sabes qué? Pues este chalequito, se le puede llamar Cuesta tanto, mis lentecitos tanto ¿Cómo ves? A ver, vamos a ver, de una Bueno, Michelle, me siento una persona muy humilde Esta madre va a costar unas Unos 500 El pantalón, unos Ni me acuerdo 600, 800 Ah, no, no 800 800 bolas Las botas No sé, unos 1500 Los lentes Los lentes La gorra Unos No sé 6 mil No, unos mil ¿Mil? ¿Y los lentes? Los lentes, unos 7, 8 Ah, muy bien Está bien, obvio, pues estamos bien armados, ¿no? Estamos al 100 Algo humildito, hombre Algo humildes No, pero está bien La neta es que Michelle va a decir Siempre ha impuesto moda, la neta Donde quiera que va Pero bueno, hermanito Mucho éxito La neta es que XE siempre va a ser tu casa Nos da mucho gusto El ver cómo ha sido creciendo Y que la neta ahorita estás Haciendo, bueno, tu música Estás siendo aceptada de una manera increíble Mucho éxito siempre Aquí serás bienvenido Todos los días Muchas gracias, un gustazo Pero bueno, un saludo entonces para la gente Que te está viendo en estos momentos Tus redes sociales, ¿dónde te siguen? Estoy con Maciel Música En todas las redes sociales Y Michelle Maciel En todas las plataformas Michelle Maciel con nosotros Estás a través de XA 97.3 Todo el poder de la cadena XA En Decate Pal Norte 2023